Cuando una vaca se salió de su corral y armó un desmadre impresionante, mirá. La vaca llegó a un lugar, a una urbanización en San Pablo y empezó a correr a la gente, estaba totalmente enloquecida, pobrecita. ¡Uh! ¡Apa! ¡Tremendo! Un desastre. ¿Sabés lo que es eso? Mirá lo que hace ahora. Una bicicleta es lo que agarra. Pero a todos, ¿eh? Sí, 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 está muy asustada. ¿Tiene algo rojo o no? Mirá. Claro, cuanto más te mueves por ahí, más te busca porque se asusta. Está totalmente asustada. Bueno, no la pudieron atrapar ahí. Y hubo un poco de pánico al respecto. ¡Apa! ¡Sabe! ¡Uno, jefe! ¡Apa! ¡Gracias! ¡No, hefe! ¡No, hefe! Gracias.